Vamos a preparar un delicioso pescado frito Lo que vamos a utilizar para esta receta es bien sencillo Solamente vamos a utilizar el pescado de su preferencia Y lo vamos a tener ya bien lavadito Yo estoy utilizando tilapia o carpa Un trozo de limón, unos dientes de ajo, harina la necesaria A sal y pimienta, aceite Y bueno ya sabes que la lista completa junto con la receta Está aquí abajito donde te dejé el link que te va a llevar directamente al blog Lo que primero vamos a hacer es preparar el pescado Y como te dije anteriormente el pescado ya tiene que estar bien lavadito, bien limpio Y le vamos a quitar el exceso de agua con una servilleta de cocina Y después como puedes ver ahí en el video le vamos a hacer unos tres cortes en diagonal No tienen que ser perfectos Esto va a ayudar a que se cosa más rápido al momento de freírlo Y después de que ya tengamos el pescado así Le vamos a poner jugo de limón Báñalo muy bien con bastante jugo de limón Y después lo vas a sazonar muy bien con sal y con pimienta Si gustas puedes ponerle cualquier otro tipo de especie de tu gusto Pero a mí me gusta así sencillo que sea rápido así que le pongo sal y pimienta Ponle un poquito más de lo normal porque bueno al momento de freír Bueno para que no vaya a quedar muy simple Agrégale un poquito de más Y lo vamos a dejar ahí reposando por unos minutitos En lo que vamos a calentar el aceite en el sartén Bueno pues para freírlo Ya cuando vayas a freír el pescado lo vas a pasar primero por harina De esa harina regular harina de mil usos Y bueno que quede bien enharinado el pescado Esto va a ayudar a que bueno se fría un poquito mejor y quede más crujiente Recuerda que por todos lados yo me estoy ayudando de el uso de una coladora Coladera así como lo puedes ver Como que se me hace más sencillo el trabajo Digámoslo así Y bueno pero como tú gustes la idea es de que el pescado tiene que quedar bien enharinado Así como lo puedes ver aquí en el video Así ya quedó el pescado Bueno ya recuerda que pusimos a calentar aceite en un sartén Recuerda el aceite necesario Bueno pues para freír el pescado Y el sartén Aquí como pueden ver como que me quedó un poquito chiquito el sartén Porque le faltó la cola del pescado Pero está bien Eso lo vamos a freír más adelante Bueno lo vas a dejar Afriendo el pescado por aproximadamente unos 5 minutos por cada lado O hasta que se dore Recuerda que el fuego no tiene que quedar O estar demasiado alto Porque bueno pues se nos puede quemar Al momento de que estás friando el pescado Agrégale los dientes de ajo también ahí Porque esto va a hacer que al momento de que se está friando Bueno el ajo va a soltar el sabor Y bueno también le va a dar muy buen sabor al pescado Y bueno como te digo Lo vas a dejar friando por unos 5 minutitos por cada lado aproximadamente O hasta que veas de que bueno ya está quedando doradito Y después con mucho cuidado le vas a dar vuelta Ten cuidado de que no te vaya a saltar el aceite y te vayas a quemar Ya cuando veas de que bueno el pescado ya quedó bien doradito Lo vas a retirar con mucho cuidado de allí del sartén con aceite Y lo vas a dejar reposando sobre papel servilleta Bueno pues para que la servilleta absorba el exceso de grasa Y bueno se sirve inmediatamente así calientito Yo lo acompañé con una ensalada de diferentes vegetales Y solamente con limón y sal Y créeme que queda delicioso Y te digo es algo bien sencillo Puedes utilizar el tipo de pescado que gustes Pero a mi me gusta usar de este tipo que es como carpa Y como te repito es bien sencillo Y bueno para estos días de que muchas personas no comen carne El pescado va muy bien Y que bueno que mejor que prepararlo Con una receta así que te digo es súper sencilla Muy fácil Espero que les haya gustado Y bueno ya sabes que me puedes dejar aquí tus comentarios Darle me gusta, compartir el video Y bueno también ya sabes que me puedes encontrar En el blog, twitter, facebook e instagram Y bueno ya sabes que me gusta